¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya estamos nuevamente aquí en Siglo TV. Ahora nos hace una pregunta anónima por redes sociales. Nos preguntan qué tan buena o qué tan mala es envidiar. Nos pregunta esta persona a la amiga que sube fotos, que compra cosas, que posee algunos bienes. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es la envidia? Esta pregunta para responderte. El concepto de envidia luego se tiene mucho la idea de que hay envidia de la buena y envidia de la mala. No hay envidia de la buena, no existe ese término. Ese es un término que se ha acuñado mucho en México. La envidia siempre es mala. ¿Por qué se da la envidia? Porque se desea tener algo que la otra persona tiene. El problema con la envidia es que si no se tiene ese bien, la persona va a tender a criticar a la otra. criticarla para poseer lo que ella tiene. Hemos visto infinidad de casos donde el admirador destruye al ídolo para quedarse ella o él en su lugar. En este caso yo esperaría que no fuera tan difícil o tan profundo el problema. En este caso a veces se envidia lo que no se tiene, se envidia lo que se quisiera tener o se envidia lo que una persona posee y se quiere ser como ella. Entonces lo que hay que hacer, la diferencia con los celos por ejemplo, es que los celos no destruyen a la persona que tiene las cosas, nada más la envidia. Entonces el problema de la envidia viene a ser un problema como más difícil de quitar. Es muy común que la gente suba cosas o pertenencias a las redes sociales. Esto es común en todos lados, ¿no? Pero que tú estés pensando y estés al pendiente de lo que hace tu amiga va a ocasionar que vivas en función de ella. Y aparte de ser una dependencia terminas por olvidarte de ti y que tú tienes las capacidades o la habilidad para conseguir esos bienes. Y aparte nos iríamos a la cuestión más importante. Si tú tienes o no tienes una cosa, no por eso vales, sino más bien vales por lo que eres y en función de valer por lo que eres tú vas a tomar las cosas que son necesarias para ti, no las cosas que te hacen valer más. Entonces yo te pediría que reflexionaras un poco. A veces hablamos de envidia de la buena, como decíamos al principio, pero no existe envidiar algo. Estamos hablando de un proceso de pensamiento o una forma de pensar bastante infantil en donde se tiene que destruir lo otro, se destruir a la persona para ser como esa persona. Y en realidad cada quien somos individuales y tenemos deseos diferentes. Muchas gracias por sus preguntas, aclaraciones, reclamaciones y saludos. Nos estamos viendo aquí el próximo viernes con un nuevo video por siglo.